Regresaré mañana, mamá. Es tarde ahora. Está bien, mamá. Estoy cansada. Me iré a la cama. Bien, madre. Yo te informo cuando llegue. Sara. Estoy aquí. ¿Qué? Déjenla. Espera. Tenemos que hablar primero. ¿A qué cabeza apuntaba la última vez? A la tuya. Y te dije lo que debías hacer. Pero obviamente no entendiste porque me has hecho enojar. Veamos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué? Si eres tan valiente como el hombre de esta chica, pagarás la deuda. Ve con la policía. Quiero que lo intentes. Fastídiame otra vez y verás que... De acuerdo, no lo haré. Está bien. No volveré a ir con la policía. Déjala ir. Dispárame a mí. No. Creo que quiero dispararle a ella. No a ti. Es mi última advertencia. No me molestarás más. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes? Entiendo. No te escucho. ¡No entiendo! No. No. Está bien. Está bien. Es dinero. Tómalo. Mira. No puedes pagar tu deuda en pequeñas cantidades o en abonos. Cuando tenga el dinero, lo pagaré. Ya te dije que te lo prometo. Créelo. Actúa sabiamente. Hace que me enoje, señor Ismael. Le dije así... Porque... Le tenía... Gran estima, pero... Pero me ha engañado. Y a mí nadie me engaña. El interés sube cuando me enojo. Ahora la tasa es del 50%. Tu deuda acaba de incrementar a 750 mil. Y la fecha a pagar es en dos meses.